qué onda mis coleccionistas cómo estamos el día de hoy yo estamos aquí con otro videazo y vean lo que acabamos de encontrar amigos vean lo que acabamos de encontrar matchbox en tarjeta corta aquí tenemos al mercedes benz hasta ahorita no habíamos encontrado estos casting en tarjeta corta en la comer estamos en la comercial mexicana nos paramos rapidísimo aquí a ver qué podíamos encontrar para la cacería el día de hoy y miren fue una buena opción paramos en este en esta mega comercial porque aquí encontramos estos casting y yo creo que apenas la comercial va a empezar a sacarlos a la venta vean nada más que chulada de toyota tiene la verdad buenos buenos detalles en los faros este es uno de mis consentidos yo creo que también lo vamos a llevar aquí también tenemos lo que es este bonito casting que es este chevrolet vean nada más qué bonito se ve ponme ahí en tus comentarios si ya te lo habías encontrado apenas pues la primera vez que los ves la verdad me gustó mucho están muy prácticos así es que vamos a ver que tenemos también de este lado el honda civic cheque nada más el honda civic solo regalito bueno que nos pusieron de este lado y ya se asomó de este lado el más de amigos se ve muy bonito este casting súper deportivo convertible pues este yo creo que va a ser uno de los más esenciales que nos vamos a llevar el día de hoy vean nada más qué bonito se ve el mercedes y el más da juntos no los vamos a llevar el día de hoy vean nada más qué bonitos detalles tiene en los faros me gustaron mucho los rines dorados y pues vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos miren la chulada que acaba de aparecer está pico en color naranja este año que se lanzó este casting nosotros lo conseguimos me parece que en una comercial mexicana también y lo que me gusta de esta variante es de que el otro lado de la puerta el color cambia del de la puerta contrario la puerta izquierda y vamos a empezar a mire nada más yo le digo que este es el de karate kit o el que sale también en volver al futuro que maneja el doc en la segunda película volver al futuro 2 está muy bonito este casting aquí tenemos la banana para el quien le guste este casting en lo particular a mí no me gusta se ve muy fantasioso y vamos a mostrarle un poco de lo que hay aquí de hot wheels también al parecer mire nada más lo que nos salió ya nos salió la chevy silverado en color amarillo una de las favoritas que todos están empezando a conseguir tenemos aquí al señor mazda que también son de los que dejan colgados creo que no les gustó este casting y aquí tenemos lo que es el audi también colgadito unos de los que he visto que dejan y vean nada más ya tenemos el primer hot wheels con tarjeta del 2022 al school crucer pues yo creo que es uno de los que ya se asoman de este lado vea nada más indicios de que ya colgaron de este lado piezas del 2022 hay que estar muy pendiente ya en los orianas en las mega comerciales como en esta y espero que también te puedas encontrar los matchbox en tarjeta corta aquí también tenemos lo que es de musculcars el barracuda en color verde se ve muy bonito hace unos días en la cura no se lo llevaban pero también ya ha empezado a ver que la bandita se lo empieza a llevar un poquito más ya la agarraron a precio por este casting aquí también tenemos el honda prelude carrito japonés y aquí alcanzamos a ver también lo que es el polaris en su respectiva tarjeta corta i 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 aquí tenemos la bonita ford bronco en color rojo vea nada más que chula vamos a dejarla colgadita aquí en lo que vemos que más podemos llevarnos y vean que arriba no tienen los precios el día de yo creo que se les olvidó pero recordemos que algunos tienen promoción por eso luego a veces los materiales no le ponen no le ponen los precios para que no sepas cuánto cuestan algunos que tienen promoción así es que vamos a ver ahorita cuál es su precio pero ya por último ya cuando nos vayamos aquí tenemos el honda todavía vamos a ver por último que más podemos encontrar porque está totalmente lleno este anaquel y vean qué bonita se ve la mercedes benz la verdad es un lujo poderlas encontrar también la pick up pues bueno solamente espero que puedas encontrar estos que hacen este Mazda el deportivo convertible la verdad se ve de pelos bueno pues ya encarrega pues ya encarregados nos fuimos a la mega soriana de san ángel todavía podemos encontrar algunos buenos castings como este McLaren que ya nos tocó liberarlo y la verdad es una chulada también tenemos aquí el corvette igual de matchbox una pieza que también muchos estuvieron buscando y la tenemos todavía de este lado también encontramos aquí la Ford Bronco colgadita como se debe bueno pues ya nos venimos corriendo a un juguetrón y miren lo que acabamos de encontrar de los track staff esta piecita que al parecer es chase también lo que es el trailer viene en metal parecería un chase ponen tus comentarios ve nada más pero es totalmente de metal es totalmente de metal se ve muy padre ahí tiene unos tampos de calavera pero se me hizo este se me hizo raro por eso me detuve a ver este casting realmente aquí no encontramos nada de hot wheels tampoco nuevo pero estamos viendo todos los castings que tiene de este ladito y ninguno viene en chase más que este por eso se me hizo muy raro y lo acabo de ver ahorita si tú ya sabes que es un chase avísanos porque la verdad se ve muy bonito incluso este casting también es un lapicero la verdad no lo había visto tiene aquí para que puedas acomodar lo que son las crayolas o lo que son los lápices la verdad que chistoso casting no me lo había encontrado hasta ahorita y les voy a mostrar otro que también viene en chase al parecer esperemos que no sea fantasía los hayan pintado de ese color pero si les puedo decir que el trailer si es totalmente de metal y lo que es lo que es lo que es digital y lo que es lo que es lo que es lo que es el multa y lo que es el school bus ahí si no sé no sé decirte si es si es metal o plástico pero también vienen los dos en forma de chase chécatelo, aquí te lo mostramos y esperemos que no sea de fantasía y aquí te muestro el otro de Trackstar igual lo que es la parte de enfrente viene en color metal realmente no te podría yo decir si es también fantasía, sea plástico o sea metal, si se ve que pesa un poquito, pero es lo que acabamos de ver el día de hoy la verdad si quisimos meterlo aquí en este video pues yo creo que para mostrarlos si es que van a ser unos nuevos casting y espero pronto puedas encontrar los casting de Matchbox en tarjeta corta así es que suscríbete y deja tu like